Hola que tal gente de youtube y como estamos vamos a jugar como ustedes saben que pues la verdad es que los mazos que nosotros jugamos son agro 100% 0% honor en este en este canal bueno pues vamos a jugar un poco de demon hunter demon hunter bueno demon hunter barato demon hunter paz y amor demon hunter agro que demon hunter que le pega y me toca contra un maldito sacerdote excelente vale el primer turno segundo tercero o tal vez segundo y poder de héroe no lo sé me toca contra un sacerdote sabes me toca contra un cerdote ahora vamos a ver qué mazo es porque voy a bajarle un poquito esto excelente me toca contra un cerdote no sé qué mazo será pero lo que sé es que al final cerdote es de las mejores clases para jugar en el momento la tradeo sí porque puede tener el hechizo este que lo que hace es el hechizo este que lo que hace es este cómo se llama ok está bien supongo o sea tampoco es que me moleste mucho que me robe cartas al fin y al cabo digo por algo no soy un mazo agresivo digo a ver soy un mazo agresivo las cartas que me puede robar tampoco son tan relevantes para él no se olviden gente de twitch que tienen una extensión ahí que es para hardson donde pueden ver mind vision ok terrible la carta que le ha tocado excelente me parece a ver ataco la cara porque podría ser este acá este acá pero es que puede tener el próximo turno no definitivamente yo creo que hace falta tradear no este acá este acá y el resto a la carita hermosa preciosa bella que tiene porque si tiene ahorita a no más agrada no puede tener porque no si tiene si puede tener porque tiene la moneda esta es la moneda justamente si tiene no más agrada no tiene no más agrada la idea ya es no poner más mesa porque ya con esto suficiente y es más ir atacando tal vez si no sé jugar la carta que salga por si nos sale una calavera de bulldan tal vez vale uff a ver entonces esto si me motiva a jugar todo tengo para jugar todo no me quedaría con uno primero sea el demon companion porque ya entonces no sería posible que digamos haga todo el área uff entonces ahí si me con esto me motivo espérate hago esto o no me olvide nice order hubiera ganado hubiera ganado mis 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 letal si yo lo sé sé que hice mis letal amigos míos no se olviden que pueden compartir de repente si les gustase y si no les gustase pues no vale está bien o sea tampoco es que haces mucho excelente no se olviden gente que pueden darle like al al video comentar que les ha parecido compartirlo si les gusta suscribirse y pues ahí arribita están apareciendo los soleros de directo de directo en twitch falta ponerlos de directo en facebook contra rexar turno 1 turno 2 está bien turno 1 turno 2 turno 3 con algo turno 4 me parece correcto pero rexar si empieza con el 1-3 estoy frito no de hecho puedo hacer esto moneda esto o moneda esto si yo creo que voy a hacerlo uy empiezo con un provocar todavía con misha no con shima con shima compañero demonio luego otro provocar me imagino que sería menester luego esto y esto o tal vez esto luego esto y esto a ver es que ambos tienen es que ambos son exactamente el mismo minión por un ataque más no uff 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 a ver teniendo esto a ver es que es muy difícil a ver muy difícil que vaya a sacar el outcast en básicamente cualquier otro momento puede tener el el 1 que son 2-3-3 en cuyo caso estamos muy jodidos no les voy a decir que no pero podemos tradearlos con toda la mesa no puede tener el 1 ese y poder de héroe me gustaría que no que sea el de los secretos porque entonces ya como que medio lo forzamos a que espere efectivamente bueno y está curvando que curvar para él es bastante bueno en realidad en todo caso si es que nos juega una trampa explosiva en este momento lo cual no creo porque lo que sí tiene este mazo es congelante trampa baldosa trampa que son justamente para hacerle counter al al ruida no sé si nos jugará una congelante honestamente me gustaría pensar que no o sea va a jugar ahorita porque no está bufado hijo mío a ver si o si vamos a hacer esto si es que es oh shit esto es joderle la vida explosiva la va a venir terrible vamos a joderle la vida ok te vas vos te vas vos te vas que hermoso nos salió la carta que tenía bufada y le dije mando vemos cholo cuídate mucho vale puede que sea otra explosiva y una congelante si es congelante que quiero quiero al provocar no porque al fin y al cabo es un provocar que es explosiva y esta cual es es baldosa trampa esa es baldosa trampa hijos míos 11 de vida vamos a ver si sacamos al turus serían 4 5 6 7 8 9 10 vale infestación hermosa ok tampoco es que sea tantísimo a ver no sé si el efecto se duplica me gustaría ver esto me gustaría ver esto mucho ok ah vale es que el efecto es hasta que tenga 3 i know the answer i know the answer leel vale este auturus y pues esto es baldosa trampa verdad no es tácticas del pack oh es tácticas del pack o culebras es que no le he tradeado literal no le he trade sencillamente fui a la cara incluso más partidas podrían ser porque recién llevamos 10 minutos esto no me gusta nada es el mismo tipo no no me gusta nada de nada esto todos son finishers o cartas que buffan no no y somos primeros no me gusta para nada lo que está aquí big birds big birds ok supongo que le va a dar más vida no infestación puedo matarlo con esto de hecho de hecho puedo hacer esto esto y pegar ¿no? y pegar con los dos si yo creo que va a ser lo más conveniente crea cute infestation no adorable infestation la pregunta es si tiene un turno 2 lo suficientemente consistente como para que me gane a mi turno 2 que no es muy difícil de que mi turno 2 ha constado de de cartas turno 1 vale supongo que jugar esto y esto es lo correcto o incluso tal vez jugar esto oh shit vale entonces hacer esto y esto es lo correcto ya que de ninguna manera a menos que tenga otra infestación adorable va a poder pasar a a a a Misha a Shima Shima, Shima, Mashi Misha bueno es un eh anagrama supongo que no sé son que tiene el mismo nombre y diferente bueno ya saben a lo que me refiero caramba vale aquí puedo tirarlo todo ¿verdad? 2-4 ¿sí? sí sin temor alguno a ninguna represalia bueno y también voy a aprovechar bastante la lectora más o menos me gustaría que no la tradé aunque si tiene el de los secretos no lo va a hacer aunque habría que guardárselo si a ver si tiene tácticas del pack realmente al final creo que no lo tiene y una Misha que la puedo pasar sobre ella y y no va a tradar la librería uy 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 mijo entonces yo te puedo tradar excelente a ver voy a eliminarle las bestias que tiene por una razón muy sencilla por miedo al matar básicamente vale este turno tengo que jugar todo lo que pueda porque el próximo turno es este calavera vale 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 en caso de que sea tácticas del pack no es tácticas del pack puedo jugar esto y esto así que la librera como que me da un poco igual y no es baldosa trampa o francotirar a ver esto el grito de batalla ya que quiero que se le vaya si tú controlas un secreto dos llenas tiene un secreto claro que sí que se vayan las llenas jajajaja eso es tan eso es tan lindo que literal lo puteo no pudo hacer nada o sea tenía otra legendaria el mazo ya excelente me parece 100% recomendado este mazo literal así tal cual está no se olviden gente que arriba está el horario de directo desde que hora y todo eso más o menos si está bien está bien tengo para turno 3 el combo oh oh wow como acaban de cambiar las tornas aquí en este videojuego tan rapidísimo wow de hecho ahora que lo pienso el el sacerdote puede haberlo curado ah no cuando este minion recibe daño mmm ahí viene el truco del almendruco o sea estos tres no pa 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 que se me hace raro que un que un este que un sas que un mago lleve curación pero supongo que la necesitará por la cantidad de agro que hay y es que los magos tienen literal una estrategia demasiado codiciosa y esa estrategia demasiado codiciosa condiciona que la única forma de ganar realmente eficientemente sea pues con una estrategia muy agresiva puedo ganarle sin usar el arma o sea con solo este poder de héroe yo creo que sí o sea porque sería cuatro y una cinco y una seis y el resto la cara no si yo creo que sí eso eso es lo que sería más o menos la estrategia a seguir que por cierto yo estoy esperando ya que se acabe el año para que los renaceres ya no existan sean sean historia en serio ah literal yo no soporto los renaceres o sea son minions que en sí tienen mucho valor como ese por ejemplo y que solo se lleva un hito porque en fin joden vale supongo que ya no podré usar esto efectivamente eso es lo que iba a decir pero tampoco es que vaya a hacer nada con eso no vamos sacrificamos todo esto no? si de hecho porque me puede traer esto muy fácil y pues yo no quiero eso se hubiera quedado a cinco pero me da casi completamente igual porque tiene que tener una limpieza muy dura muy fuerte porque ni siquiera una ventisca ok ok descubre un hechizo o un hechizo de mago ah un hechizo de mago ok vale vale no hay problema en vez de congelarme a mi en vez de congelarme a mi pequeñín ahora pues que haces? tienes que congelar muchas cosas muchas muchas cosas tienes que congelar hijo mío vale ya quiere hacer su me encanta que sigue bugueado eso y me lo ordena a mi bien jugado bien jugado no no